Es un placer que nos acompañes en este segundo vídeo sobre la comida típica de China. ¿Ya viste la primera parte? No te la pierdas. Uno de los aspectos más importantes e interesantes en los que deberás indagar para poder disfrutar al máximo tu experiencia en el país es la comida típica de China, que además de ser muy extensa, cuenta con una antigua tradición. ¿Sabías que la comida típica de China está sustentada por una filosofía basada en la creencia del yin y el yang? Vamos a conocer estos platillos. Comida típica de China. 10 platos imprescindibles. 1. Hot Pot. Se trata de un tipo de estofado que contiene una gran variedad de ingredientes de Asia Oriental. Este tipo de hot pot se consume tanto en casa como en restaurantes. Su método de cocción tiene similitudes con la fondue. Se cree que el primer hot pot se realizó en los tiempos de la dinastía Zhou. Este plato típico del país lleva ingredientes como tofu, mariscos, rodajas finas de carne, setas, pulpo, cangrejos y fideos. Este hot pot ha sido utilizado por ciudades como Chongqing como uno de los principales atractivos turísticos. 2. Mapo Tofu. El Mapo Tofu ha dado bastante de qué hablar porque es uno de los platos que resultan más atractivos para los turistas. El Mapo Tofu es una combinación de tofu en salsa picante de guindilla y judía, pero dependiendo de la región puedes encontrar diferentes variaciones o adaptaciones. A menudo se cubre con carne picada, bien sea de cerdo o de ternera. Sin duda, es una comida típica de China, que debes probar si te encuentras de visita en este maravilloso país. 3. Hiaozi. Esta comida es bastante parecida a los raviolis italianos. En algunas ocasiones son confundidos con los wonton, pero la verdad es que los hiaozzi son mucho más gruesos y alargados. No solo son populares en China, sino que los puedes encontrar en Corea y Japón. Esta comida está rellena de carne picada o verduras enrolladas en una delgada y fina masa. Además, se suelen servir en salsa de soja. 4. Rollitos de primavera. Si vas a China, debes probar sí o sí los rollitos de primavera, especialmente si eres amante de la lumpia. Su explosión de sabores será un halago para tu paladar. Estos rollitos de primavera se tratan de una especie de pasta elaborada en harina de arroz y son rellenos de diferentes verduras picadas al estilo juliana y algo de carne picada. 5. Pato pekinés o pato laqueado a la pequinesa. El pato pekinés o pato laqueado a la pequinesa es uno de los platos más aclamados de la gastronomía china. Solo con leer de qué se trata, ella es capaz de provocar a todos los paladares. La historia de esta comida típica se remonta a las dinastías del sur y del norte. A lo largo de la historia también existe registro de su preparación. El pato laqueado a la pequinesa es muy típico en el nordeste del país. Lo curioso es que no se puede utilizar cualquier pato, sino que debe ser uno cuyo peso supere los 3 kilos. Esta comida típica de China se sirve en dos partes. En primer lugar solamente se sirve la piel crujiente. En un segundo plato se agrega rebanadas de carne cortadas, incluyendo parte de la piel, las cuales se bañan en una salsa de judía dulce que se depositan sobre un crepe. 6. Pollo kumpao o gongbao. El origen de este nombre se debe a Ding Baocen, un oficial de la época tardía de la dinastía Qing. Ding sirvió como funcionario principal de la provincia de Shandong y como gobernador de la provincia de Sichuan. También recibió el título de gongbao. Se trata de pollo marinado en su versión original. Asimismo se sofríen guindillas y pimienta de Sichuan. Luego se saltea el pollo con vegetales y cacahuetes o anacardos. Este plato no debes dejar de comerlo, de seguro no te arrepentirás. 7. Guantong meh. El guantong meh es elaborado en base a fideos. Es uno de los platos con más variaciones de ingredientes. Todo depende de la tradición familiar, incluso del país donde se prepare. Esto se debe a que la preparación del guantong meh se extiende hasta países como Singapur o Malasia. Esta comida se sirve en una especie de sopa. Además se suele humedecer con salsa de ostras o salsa de soja. El guantong meh va acompañado de verduras, siendo muy importante el calé chino. Asimismo, en un cuenco diferente se suelen servir rodajas de cerdo asado, conocido como char xieu. De acuerdo al criterio del chef, se le puede añadir ingredientes como setas. 8. Douhua. Si lo tuyo son los postres, entonces el douhua es para ti. A menudo se le conoce como pudin de tofu, pero debemos añadir que no es tan conocido por los turistas, a pesar de que se puede comer en Japón, Tailandia, Indonesia o Filipinas. Este postre se caracteriza por su textura suave, lo cual recuerda muchísimo a un pudin. Es realizado con tofu y está cubierto de jarabe de jengibre, alubias rojas, maní y pasta de sésamo. El douhua suele servirse frío. Si quieres comerlo como todo un local, puedes añadir un toque de salsa de soja. Delicioso, ¿no? 9. Nyang Gao. El nyang Gao es una torta de arroz glutinoso. Durante todo el año lo puedes encontrar en los supermercados. Sin embargo, se suele comer en Año Nuevo como comida típica de China. Esta comida tiene una textura bastante pegajosa. Se puede cocer al vapor y comer de esta manera o también se puede freír para que adquiera un bello color dorado. A menudo funciona como ingrediente de otro platillo. 10. Sashima. No puedes irte de China sin comer sashima. Se trata de una especie de torta, la cual es vendida en tiendas de conveniencia. La sashima suele ser bastante dulce. Se elabora con harina, mantequilla y azúcar piedra. Este dulce es originario del grupo étnico de los Manchúes. El gigante asiático, gracias a su tradición e historia, nos ofrece una gama de platos típicos que no podemos dejar de probar. ¿Has probado alguno? ¿Cuál es tu preferido? Esperamos tus recomendaciones en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los encantos gastronómicos más internacionales. ¡Hasta la próxima, viajero!